El dirigente y precandidato Eduardo Azabacha Alvarado informó a la prensa que no es ilegal que busque llegar al Congreso y también sea elegido delegado para la elección del próximo 6 de diciembre. El tema legal, el reglamento interno de elecciones que APP inscribió antes del 9 de octubre, de acuerdo a como establecía el jurado, en el mismo jurado establece que no hay incompatibilidad, en este momento yo no soy candidato, hasta que después del 6 de diciembre se pueda validar mi candidatura, pero actúo en representación de la lista para pedir humildemente el voto a la militancia. Azabacha Alvarado, quien también es precandidato al Congreso, dio detalles de cómo será en su organización política la ubicación de las listas congresales regionales. Es que el día de hoy queda establecido en todo el país quiénes son los delegados que representan a la militancia. El 6 de diciembre, es decir, el próximo domingo, los delegados van a reunirse en Lima para poder validar la lista congresal y la plancha presidencial de APP. Estas declaraciones las hizo antes de acudir hasta su mesa de sufragio ubicada en el Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de Trujillo.